de mañana correcto, en el caso de que llegue, pienso que lo van a enviar para decidir para decidir al final como organismo de cierre con el Tribunal Superior Electoral para ver la los visos de constitucionalidad o no que pueda tener la ley los temas básicamente que se han planteado en esta semana con relación a esto, hablan de que el transfugismo que fue la razón de ser la racio ley y por la cual se crearon estas dos leyes en principio en Europa solamente aplicaba para los parlamentarios para los parlamentarios que adquirían un escaño y que la adquisición de ese escaño representaba una expectativa y un derecho adquirido para el partido que había postulado a esas personas y eso tiene sentidos en un régimen parlamentario el parlamento es quien elige al primer ministro y quien elige al gobierno y lo conforma y por eso para evitar que personas que habían sido llevadas a un escaño por un partido determinado pudieran emigrar hacia otra parte fue que se creó ese conjunto de leyes que castigaba el transfugismo y que básicamente lo trataron de regularlo lo que se trata en República Dominicana es que hay una pésima redacción de los artículos que tienen que ver con eso y se prestan a interpretaciones antinómicas que se contradicen una con otra y que van necesariamente a tener que a necesitar la interpretación o el visto bueno de los organismos competentes dígase la junta dígase el tribunal constitucional yo pienso que Leonel Fernández y su grupo está jugando a lo correcto con permitir que se le postule por diferentes partidos porque de alguna manera le está poniendo presión a la junta central electoral no es lo mismo tú ir sin que nadie te apoye a pedir si te van a apoyar o no que tú ir ya con 25 partidos que te apoyen digo 25 como una exageración 5 o 6 partidos que te apoyen a solicitar que te den el visto bueno y en ese sentido el asunto tiene es una ventaja para él ahora lo que en esto hay cosas que no podemos poner de vista las altas cortes son una elección del poder político básicamente del presidente de la república y uno piensa desde fuera que cualquier decisión que vaya a tomar una alta corte va a estar o va a tener el sello del presidente de la república el presidente tiene una influencia decisiva en lo que decide una alta corte en este país porque él es quien nombra a su juez y él sabe donde pone su mayoría y donde no la pone y cuando lo deja decidir por su cuenta y cuando no yo no creo que en este caso vaya a pasar así mi inquietud de cara ¿cuál es tu percepción con relación a lo que está en ambas leyes? o sea ¿qué interpretas tú? yo interpreto que la que Lionel tiene posibilidad que está habilitado legalmente para participar claro claro que sí de la lectura confusa y torpe de la de la de la ley que se hacen aquí pienso que sí porque incluso cuando te habla de un mismo evento necesariamente tiene que estar separando una primaria de unas elecciones nacionales y cuando tú miras cuál es el origen de la ley que el fundamento era precisamente que los congresistas o los parlamentarios no migraran de un partido a otro y otras situaciones que te puedo plantear desde el punto de vista de que cuando se refiere a un candidato se refiere necesariamente a alguien que haya ganado en otro neoelectoral una candidatura y que a partir de ahí y que a partir de ahí entonces renuncio y tú también puedes tomar escenario o sea qué puede hacer alguien que lo vote en el partido no puede participar en otro partido está anulado pero entonces una pregunta porque incluso se ha discutido dentro de eso el transfugismo como figura política de que hay transfugismo bueno y transfugismo malo en este sentido hay partidos por ejemplo si tú eres un fundador del PLD solamente es una hipótesis porque sé que no lo eres y tú sientes que el PLD se apartó de sus valores los valores que le dio Juan Bo cuando lo fundó y te vas tú no eres considerado un gran fuga pero precisamente eso nos permite una llamada que hay lo que debe ser es antes de que es lo que yo creo y esa es mi interpretación si Leonel se hubiese ido el día 5 adelante ahí se va buenos días no irse adelante adelante amigo amén mira si tú supieras que yo estoy de acuerdo con Sócrates primera persona que oigo que habla de evento nadie había tocado ese evento un solo evento mira este niño Sócrates lo tocó me gustó eso de que surgiera un nuevo elemento para discutir la ley dice no puedes ser candidato en el mismo evento claro muchas gracias gracias por su participación es decir que la etapa de primarias ya pasó claro y hay una parte yo creo que ahí en lo que la inquietud lo vimos cuando hablábamos con Cristóbal que yo le hice la pregunta ustedes al principio lo puso muy claro ustedes no no hacen diferencia de precandidato y y candidato y candidato porque la misma norma la 49.4 como la 134 establece el mecanismo que dice Sócrates que haya participado en un evento unas primarias verdad y que luego pretenda irse para ser precandidato en otra entonces la pregunta va dirigida que sentido tiene que el estado invierta miles de millones de pesos en este caso fueron dos mil y pico de millones de pesos en realizar por ejemplo el proceso de primarias para que entonces al final todo el mundo no se acate los resultados están no no porque no se acate el resultado perdón perdón no está en juego lo de acatar el resultado o sea los organismos habilitados por el estado son los que determinan quién gana y quién no o sea el resultado está acatado lo que tú tienes que visualizar es esta condición que pesa más a la hora de tu realización de la ponderación el interés de eliminar el transfugismo en los partidos políticos o el respeto del derecho fundamental a ser elegible bueno pero es que el derecho según lo que se ha podido ver el derecho a ser elegible no se le ha negado en ningún momento se le dio pero perdió entonces usted perdió el problema es es como cuando tú vas a las elecciones generales oye ya ya al igual que como dijo Cristóbal Rodríguez tú agotas el derecho a ser elegible en que una persona participe en una primaria de un partido y será una condición que ya fue establecida en jurisprudencias anteriores por el tribunal constitucional y por el tribunal superior administrativo cuando tenemos otra llamada buenos días buenos días adelante hermano sí buen día saludos a todos adelante buenos días Darío Leana de este lado Darío un placer un placer buenos días bien bien acabo como siempre que se pone a mirar por la mañana el espectro televisivo uno se pone con una bola de pimpón y justamente un canal hermano estuvieron dos ministras uno defendiendo lo que nuestro eh licenciado Sotres está ahora mismo eh diciendo eh pero Sotres está interpretando un debate que se está dando según los chats de los juristas en el juez de la tenencia y yo vengo de ver prácticamente cuatro intervenciones eh realmente como dice eh Sócrates adentro de la del espíritu de la ley es una tremenda discusión que se interpreta o sea inclusive hay articulados que se dicen que no pueden y sin embargo como se retrocede hacia otro ahí prácticamente lo delita pero en el caso mío yo no de mi parecer tenemos que ir avanzando poco a poco en aplicaciones de las leyes transcurrimos para mí realmente es un mal que debemos de portar ya en el día de hoy pase un buen día y que buen programa gracias por su participación entonces lo que lo que quería decir perdóname dentro del concepto de lo que estaba exponiendo es esto hubo una decisión del tribunal constitucional que establece que el derecho a elegir y ser elegido al igual que cualquier otro derecho no puede el legislador anexarles requisitos que la constitución no le pone eso dice el tribunal superior y muchos reglamentos exacto entonces venir por una ley y decirle si tú pediste en tal cosa tú no puedes ejercer tal cosa es añadirle un contenido que la constitución no lo da y los derechos tienen la condición de que tienen que respetarse su núcleo duro y que no pierden su esencia y no pueden ser modificados ni por leyes ni por reglamento y solamente se permiten modificaciones por leyes orgánicas en el sentido de que puedan de que sean proporcionales al bien que ellos tratan de salvaguardar en este caso se trata del transfugismo que en la figura del presidente nunca ha sido tratada en ninguna parte de América Latina ni de Europa que solamente ha sido aplicable para parlamentarios para congresistas entonces el concepto que se ha esbozado aquí y que se ha aplamado en la ley por eso yo la primera vez que analicé el tema te dije de la ratio ley y de que a veces el legislador quiere hacer una cosa pero a la hora de escribir como cuando estás enamorado tú quieres decir una cosa bonita a la novia y cuando viene y puede escribir no esto no era lo que yo le quería decir lo cambio entonces básicamente aunque hayan interpretaciones porque lo que yo estoy diciendo no es una verdad única hay interpretaciones que pudieran ser diferentes la ley abre la ventana a la posibilidad de que en materia de legalidad ordinaria él pueda pero que en materia constitucional pienso que todavía es más fuerte y puede más y le favorece le favorece más que analizando únicamente la ley ordinaria con relación a eso yo entiendo y es mi interpretación como bien plantea Sogat no es una verdad jurídica que no es un requisito que se le pone al candidato sino una reglamentación para hacer uso de ese derecho no es un requisito es una limitación pero es una reglamentación recuerda que por ejemplo dentro de materia electoral reglamentación o limitación para limitar un derecho fundamental tú tienes que tener no yo creo que es más es reglamentarlo no limitar pero es reglamentar la participación en un torneo pero que él por ejemplo mira y vamos a suponer escúchame a ver si lo puedo entender vamos a ver es diferente reglamentar una participación en un torneo a tú derivar de la participación en ese torneo una limitación a un derecho fundamental lo que está haciendo la ley es eso yo estoy reglamentando la participación en ese torneo y de eso estoy dependiendo que si tú pierdes estoy limitando tu derecho a que tú puedas hacer a ejercer tu derecho muy bien tenemos que ir a la pausa leonel pudo ver el día 5 se pudo haber renunciado eso es cierto o pudo haber inscrito vamos a ir a una pausa vamos a ir a una pausa vamos a ir a una pausa Gerjan Gerjan tenemos que ir a una pausa si Gardel no hubiese muerto estuviera vivo tenemos que ir a una pausa vamos y retornamos en su espacio de mañana vamos